Esta noche es tu noche, no sabes que estoy aquí, llevo desde la mitad de la tarde, para celebrar nuestro momento, y cuando no estaré contigo esta noche. Quiero, te amo, y no vas a tener la noche. Bueno, quiero decirles que es importante escuchar tu cuerpo, y creer, tenerte, luchar, no quebrarse. Y yo quiero agradecerle esta noche a una persona que amo con toda mi alma, que me ayudó, que me apoyó, que me dio todo. Y él es Luis Enrique, mi hermano. Gracias, señor, por ti. Por ti. Estoy aquí. Él sabe lo que luché para estar aquí hoy con ustedes, y no importa haber estado 18 operaciones sin saber si iba a volver, no importa que haya tenido que estar ahí por tanto tiempo, lo que importa es salir adelante y nunca perder la ilusión y la pena. Y todos los que tengan algún problema, arrodíllense y tiran todo lo que quieran. Yo pedí estar aquí y aquí estoy yo. Esta canción no está ahí. Y tú sabes que te amo. Para mí, él es el mejor compositor de este planeta. Así nada más. Wow, qué sorpresa. Voy deprisa. Siempre en contra del reloj, todo lo que viví nunca fue para mí. Y aunque duele aceptarlo es así. Tonterías. Nos separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir. Y es que sé que soy parte de ti. Y es que sé que soy parte de ti. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo en contra del reloj, porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj. Y es que tengo tanto miedo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj. Y es que tengo tanto miedo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj. Porque siempre caigo en contra del reloj, porque siempre caigo en contra del reloj. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Amén Amén